Esta noche con mis amigas voy a estar acá. ¿Cómo saber si me ama aún? ¿Quién es ese miau miau? Tiene algo especial. No parece normal. Si querés algo conmigo, demóstrame ya mismo. Que no sos cualquier menino. Lu, no dejes que te engañe. En la escuela era diferente. Por miedo a quedar mal con los demás. Él te ignoró como a una chica más. ¡Sí, claro! ¡Amigas!